¡Venga, Gelo! ¡Esta muñequera! ¡Gelo, espérate! Que no espera, que no empieza. ¡Espera, espera, espera! ¡No, que no! ¡Gelo, espera, espera! ¡Que le falta un juez! ¡Vamoooos! ¡Gelo, espérate! ¡Gelo! ¡Gelo, espérate! ¡Qué salvada, EZO, eh! De triunfador también quería meterle el 360. ¡Ese es el gelo que yo conozco! ¡Acaba con ellos! ¡Ese es el gelo que yo conozco! 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 ¡Ustedes saben cuál te hablo! ¡Si, si! ¡Esa es el gelo que yo conozco! ¡Es el gelo que yo conozco! ¡Ese es el gelo que yo conozco! ¡Ooh! ¡Ese es el gelo que yo conozco! ¡Y le he cuidado! No, 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 no. Oh, ich würde es aufklicken. Soll ich schon nur einen Trick machen? Was ist los? Yeah! Das ist so richtig, wie ich vorgekommen habe. Oh, ich würde es aufklicken.